Hola, estamos en su programa Práctico y Sencillo. Mi nombre es Jenny Galindo, soy diseñadora de joyas de Angelo D. Pew. En el día de hoy vamos a hacer una pulsera en tejido hindú. Vamos a ver la lista de materiales. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Bueno, primero vamos a coger nuestro hilo hindú y vamos a medir más o menos aproximadamente entre 15 a 16 centímetros. Vamos a coger nuestro portadije y lo vamos a introducir en nuestra tela hindú para que quede de esta forma en el centro. Luego vamos a coger nuestro alfiler y vamos a coger nuestra bola de fuego y vamos a cortar para hacerle un aro para que pueda colgar de su portadije. Con nuestra pinza redonda vamos a hacer un rulito envuelto en sí mismo para que quede una argollita para que lo podamos introducir dentro de nuestro portadije. Y cerramos. Ya tenemos nuestra bolita en el portadije. Ahora vamos a hacer lo mismo con nuestro dije que también le vamos a cortar el excedente y le vamos a cortar un rulito. cogemos y lo enrollamos en sí mismo y también lo introducimos en nuestro portadije para que nos quede nuestra piedra y nuestro dije en el mismo portadije. Se nos ha salido pero no volvemos a introducirlo. Entonces ya tenemos nuestra piedra con nuestro dije dentro de nuestro portadije. El siguiente paso vamos a colocar las terminales para que nuestro portadije nos salga y podamos hacerle nuestro cierre final. Lo vamos a pegar con pegante instantáneo. Vamos a darle un poquitico en el terminal y vamos a introducir nuestra tela. Lo mismo vamos a hacer con el siguiente terminal. Y lo colocamos. Colocamos, introducimos muy bien para que no nos vaya a quedar hebritas por fuera y no se nos vaya a terminar saliendo de ahí. Luego vamos a coger nuestro hilo chino y lo vamos a partir aproximadamente entre 15 a 17 centímetros cada uno para hacer nuestro cierre. Entonces vamos a hacer un poquito más de pegante instantáneo para que no se nos vaya a salir. Luego vamos a introducir nuestro hilo chino y vamos a cortar otros 10 centímetros de hilo chino para hacer nuestro cierre. Vamos a unir nuestros dos hilos y los vamos a cruzar uno sobre el otro. Así. Y vamos a colocar nuestro hilo adicional que va a envolver las dos partes que tenemos de nuestro hilo. Y aquí vamos a hacer un tejidito que vamos a hacer un rulito a mano izquierda, pasamos el que nos sobra por encima y por debajo y lo introducimos dentro del rulito que habíamos hecho o dentro de la argollita que nos había quedado. De esta forma. Lo sacamos y lo vamos ajustando para que nos quede en el centro. Cuando ya lo ajustamos nos queda de este tema. Que no se nos vayan a salir los hilos que tenemos de nuestra pulsera. Como vimos nos quedó acá nuestro rulito a mano derecha. Entonces ahora vamos a dejar nuestra argolla a mano derecha, cruzamos sobre este encima y lo sacamos por debajo y lo volvemos a meter dentro de nuestra argollita que nos había quedado. Y ajustamos. Tenemos que ajustar muy bien nuestro broche porque es el que nos va a dar la seguridad de nuestra pulsera. Si lo dejamos sin asegurar la pulsera se va a abrir y se va a cerrar sola. Ella tiene que ejercer una presión para que nos quede en un solo sitio cuando la dejemos. Como volvió y nos quedó nuestro rulito a mano izquierda, entonces ahí es donde nosotros hacemos nuestra argolla. Cogemos el excedente por encima del que tenemos atravesado y lo sacamos por debajo de la argolla. Y hacemos lo mismo, volvemos a presionar. Como nos quedó a mano derecha hacemos lo mismo. Es un paso repetitivo, ya lo habíamos hecho en algunas pulseras pasadas. Pero lo que pasa es que el broche es muy funcional. ¿Por qué? Porque le sirve a todo tipo de manos. Y ajustamos. Cortamos nuestro excedente del broche, no de las pulseras que van cruzando. Más un poquito a ras para cuando lo colocamos con el briquet no se nos vaya a desbaratar nuestro broche. Entonces, cogemos el briquet, aprisionamos un poquito y ahí nos quedaría nuestro broche. Pero igual nos quedan todavía las puntas sueltas y al jalarlo se nos va a salir. Quemamos nuestras puntas. Como el hilo chino viene de poliéster, con el briquet lo que hace es que se recoge y forma una puntica. ¿Para qué? Para luego introducir nuestras bolitas para ya darle una terminación más linda a nuestra pulsera. Introducimos nuestra pulsera y hacemos otro nudo. Hacemos un nudo común y corriente, como es el nudo que hacemos, pero en sí mismo le vamos a dar dos o tres vueltas. Y ajustamos. Cortamos. Y con nuestro briquet sellamos. Y así mismo vamos haciendo en las cuatro puntas que nos quedaron de nuestro broche. Volvemos a introducir. Hacemos un nudo normal, pero cuando lo tenemos acá, hacemos otra vuelta en sí mismo y lo sacamos. Y ajustamos. Cortamos. Y quemamos. Lo mismo en las otras dos puntas. Es una pulsera fácil, económica, no es nada complicado. Volvemos a hacer el nudo dos veces en sí mismo y lo sacamos. Cualquier duda, cualquier pregunta, nos pueden conseguir en nuestras redes sociales y con mucho gusto estaremos despejando cualquier duda que tengan. Lo mismo hacemos ya con la última. Y listo. Un nudo. Dos y una vuelta adicional. Una o dos vueltas o tres vueltas. Realmente ya va en el gusto de la persona que lo está haciendo. Y ajustamos. Y el broche nos queda funcional para mano grande, mano pequeña y el ajusta. Acá es donde yo les digo que si este broche no está bien ajustado, se nos va a correr con mucha facilidad. El día de hoy fabricamos una linda pulsera en tejido hindú con terminales en metal. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales que aparecerán en pantalla y nos veremos para una próxima oportunidad. ¡Suscríbete al canal!